No puede ser, esa mujer es buena, no puede ser, una mujer malvada. En su mirar, con una luz singular, he visto que esa mujer es una desventurada, no puede ser, una vulgar sirena, revelado las horas de mi vida. No puede ser, porque la vi rezar, porque la vi querer, porque la vi llorar. Los ojos que lloran no saben mentir, las malas mujeres no miran así. Temblando en sus ojos, dos lágrimas vi, y a mí me ilusiona, que tiemblen por mí. Que tiemblen por mí. Viva luz de mi ilusión. Se enviamos con mi amor, porque no sé fingir, porque no sé callar, porque no sé vivir. No sé si es, porque no sé si es, porque la viven. Gracias por ver el video